Bueno, como bien ha dicho los presidentes, soy Rafa Noboa, acompañado con David La Roca. Parece ser que hay muchos argentinos en el pueblo, porque es Boa Argentina. Nada, vamos a pasar un ratito chulo. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Que sepáis que hemos dejado ahí fuera un pequeño fotocall y tal. Nos hace mucha ilusión recordar este día para que os podáis hacer una foto ahí fuera, todo lo que queráis. No estáis obligados, pero hacedos la foto. Así nosotros también nos llevamos un buen recuerdo vuestro. Gracias por venir y vamos a ello. Vamos allá. Si es posible, ponernos dos para adelante, ¿vale? Así no tomas el calor. No, 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 no tomas el calor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi cariño se llama Soldadito Marinero. Empezad a tomar la patruller, que luego ya lo veréis por allí. La dedico a todos vosotros, ¿vale? El camina despacito aunque la prisa no se acuerda, en su brazo dobladito en su cuidado la chaqueta. Luego pasan por las calles donde los chavales juegan, vendan mis pisos de niños pero les pido una guerra. Soldadito Marinero, propite a una sirena. Donde se que dicen te quiero, si me la canta era llenada. Que con quince a la más guapa ya la menos buena. Se sabe como he venido, se ha cogido en la tormenta. ¡Vamos! El que le puso a los mares que olvidara su sirena La verdad no fue difícil cuando conocí a Mariela Que tenía los ojos verdes y me gozó relajando Hay que ver qué putería no te animas ni a una buena Soldadito marinero como tinte a una sirena De esas que dicen te quiero y en la puntera llena Que conquiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido, se ha cogido la tormenta Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué están buscando una lágrima en la vera Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué están buscando una lágrima en la vera Después de un invierno malo, una mala primavera Dime por qué están buscando una lágrima en la vera Después de un invierno malo, una mala primavera Después de un invierno malo, una mala primavera Que conocéis todos los que habéis venido a verlo de vez en cuando Se llama Tan solo tú Y es una canción que también tendremos grabada en Youtube y demás Bueno, le he puesto mucho traje a esta canción, ¿eh, David? Os dedico tan solo tú para todos vosotros ¡Qué bien, mis niños! Quien puede más valiente de los band all nós Tengo el alma llena de comesores como en dos 중 Soy un loco, sed y loca, si no te crees, que vas perdido entre tantas gentes sin saber qué hacer. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú me iluminas por dentro. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú me iluminas por dentro. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú me iluminas por dentro. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo, tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Muchas gracias. ¡Aplausos! Procuro cuidarte Siguiendo la senda de un pájaro herido Procuro anhelarme De aquellos lugares donde no quisimos Enredo del amor Sin cara que fue Volver sin dormido Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Quisando y contando las hojas caídas Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que había Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Procuro olvidarte Quizá 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 Por no sentirme así Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido 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 Cerrado Se divisa En infinito El campo Donde se creó La primera luz Junto a la semilla Del cielo azul Volveré a ser Lugar donde nací De sol Espiga y de ese ojo Son sus manos Conocé mi pelo Del miedo huracán Y abismo El sitio de mi recreo El toque es un orgullo Parece hablar Mueve el mundo y con gracia Lo ves bailar Y con él es el escenario De mi hogar Mar bandeja de plata Manifelada Es un temperamento Natural Poco o nada Cuesta ser Uno más De sol De sol Espiga y de ese ojo Son sus manos En mi pelo De tierra Huracán y abismo El sitio de mi recreo Silencio Grisa y cordura Dan aliento A mi locura Ven que le diga El fuego hay de ese ojo A mi locura De ese recreo Que no sea ¡Esto es un helper no! ¡Venga! ¡Venga! Muchas gracias ¡Bravo! Bueno, vamos a hacer una Y vamos a hacer un momento kinkal ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una Y vamos a hacer un momento kinkal ¿Vale? Y ahora presentaré lo que viene en un momento kinkal Ah, bueno, esta canción La conocéis seguro Es que yo canto cosas que conocéis Solamente te digo una cosa, Susana Estoy hecho de pedacitos ¡Hola, mi niño! ¡Hola, mi niño! Fuera verde luz Que sale de tus ojos esa luz Que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanza y reino Que recompone lo que compone mi salud Fue tu abrazo aquí, el que pinta con caricia cerca en mí Que alumbra cada nota de mi voz Y mando con susurro el teclo Y también mi amor, que llena de desplazador y tu amor ¡Gracias! Fue un abrazo de pavo con cuante, con sonrisa que me regalaba, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho. El pedacito de ti, de tu voz, de ponder, de cada despertar, del reír, del caminar, del otro surro al salir, del sentir, del despertar. Porque la noche fue el gris, del saber que estoy hecho, de pedacito de ti. ¡Qué rey! ¡Bravo! Fue la verde luz, la dueña de mis noches en salud, que entrega cada pétalo de amor, que alquina la sonrisa con sabor de salud, que recompone mis emociones de salud. Fue un abrazo de pavo con cuante, con sonrisa que me regalaba, el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho. El pedacito de ti, de tu voz, de ponder, de cada despertar. De reír, del reír, del reír, del caminar, de los susurros, de abrir, del sentir, del despertar. Porque la noche fue el fin, del saber que estoy hecho, de ti. Amigo. ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¿Qué ha dicho guapo? ¡Yo! 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 ¿Qué? Vamos a hacer un momento kick-up y tengo el honor, la felicidad, de presentar a una chica aquí del pueblo que muchos la conocéis, se llama Andrea, hombre artístico Crips. ¡Bravo! 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 Bueno, os dejo un ratito con ella para que ella se presente, que ella lo hará mejor que yo. Gracias, de verdad. ¡Bravo! 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 Hola, chicos, espero que estéis bien. Como ya dice Rafa, yo soy Crips, Andrea o Faru para algunos. Bueno, y nada, y voy a presentar unas calzoncillas ahí para dar un descansillo a Rafa. Bueno, así que nada, voy a comentaros que es la de casa. Eso es rapera, no sé si lo sabíais. Pues es rapera. Así que vamos a ver qué tal suena por ahora. Bueno, esta canción la escribí... En época de Silovis, cuando empezó, que estaba encerrada en mi casa y me estaba partiendo la cabeza. Y bueno, me puse a escribir esta canción que se llama Empieza por ti. Espero que me guste. ¡Bravo! 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 ¡E ve hans mi niña, enseñé ese cuerpo tan chulo que tienes! ¡Has visto? ¡Ele! Claro que sí. Esta próxima canción no es para nada un rap, digamos que el género musical sería un pop. Yo, yo, yo. 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 Yo. Marihuana buena. Marihuana buena. Sí. Marihuana buena. Es el día de la marihuana aquí. Hombre. Hombre mi niño. Hombre mi niño. Hombre. La cámara. 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 Apartado. La cámara. La cámara. Juana por favor. Juana. Que yo no sé. Que yo no sé. Bueno. 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 Bienvenida. ¡Ay! ¡Ay! Sí. Sí. Hay que llorar también. Esta de ahí. ¿Vale? ¡Ay! 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 Bueno. Bueno. No he escuchado el aplauso para Andrea, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno. ¿Sabéis el hombre ese que llama por teléfono y dice Olga? Dice Dilda. Lo tuyo es cantar, cariño. Susana. Mi amor. ¿Tú sabes lo que le dice una tortuga a otra? Mi niño guapo. ¿Sabes lo que le dice una tortuga a otra? ¿Qué le dice? ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Bueno, esta canción... La quiero dedicar a una persona muy especial que está aquí hoy que es como en mi familia. Desde el día que lo conoces dije... La quiero dedicar a una persona muy especial que está aquí hoy... Que es como en mi familia, desde el día que lo conocí dije, pa' mí pa' siempre. Aparte de ser portero de discoteca, es, como he dicho, una persona muy especial. ¿Y qué? ¿Va para aquí? Va, que tal la sabéis, ¿eh? Tú vas diciendo a la gente, que me aman de verdad. Y yo muero de alegría, a mí, al saber que eso es verdad. Te voy a comprar un regalo, ¿pa' qué, pa' qué? Pa' que no pueda llevar, y que la gente lo vea, que yo también se amará. Te compraré, un collar de diamante, pa' que todo el mundo lo vea, que también no sé amarte. Ay, 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 ya Que cada día no te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día no te quiero más Que te quieres que te tengo No deberé terminar Que los días van pasando Ay, ay, ay Yo te quiero más y más Que te voy a comprar un regalo Pa' que no me da bien Que la gente no vea Ay, 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 ay Que nunca piense amar Te compraré Un coñate y amante Pa' que todo el color vea Que también yo sea amante Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día no te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero 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 Te quiero Que cada día yo te quiero Estoy tan enamorado Que no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Pensando vivo Bueno, vamos con otra canción ¿Os estáis pasando bien o no? Bueno, vamos con otra canción ¿Os estáis pasando bien o no? Sí Muy bien, 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 Rafa Contigo siempre Para mi mujer, para mi mujer, para mi Juan, para mi Ana, 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 para mi Ana La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada, con el valor no sé con qué Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele Para que crezca mi muerte, en el miedo que acompaña Y sigue tan bonita como diez No se despeina el alma Un pasito más Que si se puede uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de mar Ya sé que quiere gritar y no te sientas sola Contigo estoy Toda la luz en el mundo Mujer valiente, lo que diga está de mar Recuerda mi melodía, que te quiere y te acompaña Y sigue tan bonita como diez No se despeina el alma Un pasito más Que si se puede uno y otro más Mujer valiente, lo que diga está de mar Yo sé que quiere gritar y no te sientas sola Mujer valiente, lo que diga está de mar Contigo estoy ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mujer valiente, lo que diga está de mar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Llevas años enredada de mis manos, en mi pelo En mi cabeza Y no puedo más No puedo más Debería estar cansada De tus manos, de tu pelo Dejé tu gareja Pero quiero más No quiero más No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo ir sin ti No hay manera Me dijiste que te iría Pero llevas en mi casa Toda la vida Sé que no te irás Tú no te irás Has acogado tu bandera Traspasada la frontera Debería en la reina Siempre reinará Siempre reinará No puedo vivir sin ti No hay manera No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas No me encontrarás No me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre con mi reino y su bandera Ya no hay frontera No me encontrarás No me encontrarás No me encontrarás Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Y ahora estoy aquí esperando a buscarme Después no a buscarme Para소리ends en mi repelación ¡Eres vengan! ¡Otra vez nada! ¡Eres vengan! ¡Eres vengan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡Aplausos! Siempre me he quedado la última perdiendo. Siempre me he quedado la última. ¿Qué? 50. ¿Qué hicieres? ¡Oye! ¡Vámonos! Descubrí contigo el amor. Era un niño que no conocía el dolor. Pasó el tiempo y me tuve que marchar. Mi corazón no lo quería soportar. ¡Aplausos! 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 La luz. ¡Aplausos! 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 Y ahora lloro en mi interior Y con la vida de mi corazón De mi corazón Yo no te podía olvidar Yo no te quería olvidar Y con causas de la vida Yo me tuve que marcar Yo no te podía olvidar Yo no te quería olvidar Y con causas de la vida Yo me tuve que marcar A la última Yo no te podría olvidar Yo no te quería olvidar Y por causas de la vida Yo me tuve que marcar Muchas gracias Bueno, vamos a hacer la última Yo no te quería olvidar Yo no te quería olvidar Echame una mano Y ella me echó una mano A la música también Y luego ya para colmo Mi padre en una videollamada Puso alguna canción que otra O sea, alguna frase que otra también Bueno, no es una canción mía Es una canción muy mía Se llama No te olvido Espero que os guste Y con esto acabamos ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 En la farda muy corta, me abandonó, como se abandonan los zapatos viejos, destrozó cristal de mi gafa de lejos, sacó del espejo su vivo retrato, y fui tan torero con los callejones del juego yermino, que ayer el portero me echó del casino, ¿de dónde? Llegaría Santo Sacramento en el mismo momento, que ella me lo mande, y eso es de yo. Para no moviar con Floresa María, para no comprarla con bisetería, ni ser el fancoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla, diecinueve días y quinientas noches, y eso es de yo, para no comprarla con bisetería, para no cediarla con bisetería, ni ser el fancoche que va en romería, con la cofradía del santo reproche, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla, diecinueve días, diecinueve días, diecinueve días, diecinueve días, diecinueve días y quinientas noches. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, hombre! ¡Bravo! 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 I ara aquesta vull dedicar a una persona molt apassionante, que no se m'oblidarà mai, perquè de fet eren els meus principis musicals, i la vaig casar amb ella, l'he trobat per aquí, me n'he donat i me n'he enterat de l'Andrea, en radio.